No llevo para mi casa una mujer para Kunatana Porque puedes pensar que estoy loco, 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 loco Anoche te vi, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindó chicleta y galleta Vendió su motoneta y te marchaste con el mono del jingle overón y la chaqueta La, 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 la Por eso tú eres cadilla, petrechera, abeja, percaja, pulera, guaricha Para Kunata, cucharadí, para Kunata, para Kunatana Y con el mono de la moto de la nueve que tenía le ponía serenata No llevo para mi casa una mujer para Kunatana Porque puedes pensar que estoy loco, 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 loco Anoche te vi, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindó chicleta y galleta Vendió su motoneta y te marchaste con el mono del jingle overón y la chaqueta La, 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 la Por eso tú eres cadilla, petrechera, abeja, percaja, pulera, guaricha, caroza, morroca, farisea, costoria, para Kunata Cucharadí, para Kunata, para Kunatana Y con el mono de la moto de la nueve que tenía le ponía serenata Si señora ¡Para Kunatana ¡Para Kunatana Gracias.